Salcedo, el que le va a pegar es Alejo, que latina Alejo, que latina y pelota la visión, fue el cabezazo, gol, en contra, gol de 9 de julio cuando se cumple en Cántelo, en contra, tiempo de juego. Exactamente, 5'30 a un centro, que parecía, llegaba tranquilo, Guido Abasolo, se la clavó al ángulo, como el mejor delantero, nada que hacer, arzuaba, que volaba, volaba, se estiraba, y yo decía, ¿qué? Ahí va, ahí va Ruso, va Ruso, va Ruso, va Ruso, va Rubendario, va Rubendario, va Rubendario, va Rubendario, no, no es nada con el cuerpo, la pelota que recupera, le pega, le pega, y lo canto, le pega, y lo canto, le pega, y lo canto, lo canto, no lo canto, porque pega la pelota en Marquellani. El Fede Palaro, la pelota para Luque, no, no llega Luque, no llega, Rubendario, 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 así, atrás, le pegó Rubendario, gol, 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 gol de contra, no te puedo creer, el Johnny se la hizo. Devolución de gentileza, Jonathan Serafini, el desborde a línea de fondo de Rubén Robledo Correa, llegaba justo para cortar, para cerrar, llegaba Mauro Marchellani, y Jonathan Serafini, que venía corriendo, le rebota la pelota en él, nada que hacer el 1, no llegó Arevalo, por eso ahora el partido está en igualdad de condiciones, con gol en contra de Jonathan Serafini, exactamente a los 20 minutos, 9 de Julio Independiente está en igualdad de condiciones. La contra, arranca la contra, arranca la contra, se va Rubendario, no la va a agarrar Johnny Cacharelli, se va Rubendario, 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 ángulo. Andrés, el que quita la pelota de Marquellani, el que la recupera, el Fede Palaro, va el Fede, va el Fede, va el Fede, va el Fede, gana la cuerda de Fede, va el Fede, va el Fede, va el Fede, va el Fede, cabezazo, uy, pasado, ay, canto, canto, uy, no lo puedo cantar. Niño intentará el remate directo al arco Viene el centro de Gelatini ¡Cabezazo! ¡No, no! Se va pegando Salcedo, Salcedo con Luque Salcedo, Salcedo La pelota Salcedo se da vuelta Se da vuelta, se da vuelta Se da vuelta la pelota atrás La pelota para Ruzo ¡Le pegó! Lo recupera ahora como podía Juan Marquellani Le pega para la pelota Para Rubén Darío Rubén Darío que levanta la cabeza Ahí va Rubén Darío Le pegó Rubén Darío Cabezazo Le pegó gol ¡Uh! Y Salcedo Rubén Darío con quien Con Cezano Sigue, sigue Mariano Gómez Hace la falta Muy fuerte La pelota para Salcedo Para Salcedo Para Rubén Darío Se da vuelta Salcedo Va Sergio Rodrigo Salcedo ¡Le pegó! De milagro Y ya estaba afuera Está caído Ruzo Le va a pagar Javier Neto Mirá, mirá Canto, 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 canto ¡Allá está! Y Julio con los pelos de punta ¡Qué justo! Le pegó por arriba Ramírez Buena boleada, boleada La pelota ¡Cabezazo! ¡Oh! Y arriba lo corre Luciano Cantarini 15 Gino Ferroni 16 Nahuel Pérez Salcedo, Salcedo Canto, canto, canto Gol, 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 gol Rubén Correa No, no te puedo Le pegó No te puedo Ramírez La pelota que viene La pelota que viene La pelota que viene Viene para Rubén Darío Va Rubén Darío Va Rubén Darío Va Rubén Darío Gana la cuerda Le pegó ¡Uh! Rubén Darío Va Rubén Darío Contra la cabeza ¡Uh! Mira Ferroni Mira Ferroni Mira Ferroni Le pegó Mira Robledo Mira Robledo Canto, canto, canto Gol, gol Gol Chévere, 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 chévere Rubén Darío Robledo Correa Un gol impresionante Lo Le rompió la red ¿Cuándo se cumplen los 30? Exactamente A los 30 minutos De este segundo tiempo Un pase perfecto De Gino Ferroni La habilitación Que se metió Entre los centrales Rubén Robledo Correa La adelantó Dejó Todo parado Se quedaron parados Los dos centrales De 9 de julio Sacó el remate fuerte Nada que hacer el 1 Y ahora el coreano Está ganando 2 a 1 Y está queriendo ser Uno Sellar la llave Mira Mariano Gómez Se queda Juntito allá atrás La pelota Que Gol Golazo El dano Andrés Julián Uriarte Julián Uriarte Golazo No había lugar para nada Julián Uriarte ¡Qué golazo! Del 9 de julio 31 minutos No le duró mucho La alegría al coreano Un centro de gelatini Fueron todos los altos A buscar de cabeza Bajaron la pelota Y le quedó Al borde del área A Julián Uriarte Un estandarte En 9 de julio Que sacó un remate Arrastró un cruzado Nada que hacer el 1 2 a 2 Inatajable Cuando dan 31 O que ñaño Se comió Uri A Ruzo 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 Para aquí Para Robledo Para Robledo Para Robledo Para Robledo Penal 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 Y la posibilidad De ponerse arriba Nuevamente el coreano Le va a pegar Le pegó Gol Gol Independiente Rubén Darío Robledo Correa El doblete Para el moreno Un remate Fuerte Arrastró El piso Cruzando la pelota Hacia el palo derecho De Arevalo Que Nada pudo hacer Que no podía No tenía forma De llegar Un remate A esa velocidad Como la sacó Robledo Correa Y a esa altura No creo que haya Arquero que pueda llegar A atajarlo Un balazo Rubén Darío Con el chévere Del cafetero